Cada diputado se puede elegir en el reglamento interno, un diputado hizo un planteo para que se termine el debate y se dé por finalizado mismo y se pueda votar. Y la presidencia va a respetar las palabras que están pedidas en el uso, en el orden que corresponde. Y bueno, en la oposición parece que no le gustó. Y atropellaron la presidencia porque la verdad que eso es en el único lugar del país que pasa que se levantan diputados y hacen ese abastecimiento a la presidenta que no corresponde porque el diputado que hizo la moción lo hizo bajo el reglamento que lo corresponde. Es increíble lo que está pasando, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Increíble, la verdad, con todo lo que está pasando, la verdad que deberíamos tomar el presupuesto de la provincia que es para todos y todas las catamarquinas con la seriedad que corresponde. Vinieron los ministros, se trabajó en la comisión como se debió hacer y bueno, lamentablemente ellos siempre dando el show por cinco minutos de fama, deberían bajar un poco los decibeles y trabajar realmente para que el presupuesto se apruebe. El diputado tiene un puerto donde dice que esto es una dictadura de Cecilia Gallegos, que todo el año se trabajó de esta manera. No es así, la verdad que, vuelvo a repetir, todos los diputados tenemos el mismo derecho de basarlo en el reglamento interno que fue la moción que hizo el diputado Anders. No hicimos nada que no corresponda, es más, nos regimos dentro del reglamento interno. Ellos le atropellaron a la presidenta porque es mujer y porque es la autoridad máxima de la Cámara en ir a basallar y a gritarle así como lo hicieron en donde ella está. Diputada, ustedes ahora van a aprobar el presupuesto, tienen los números, dicen que esto es un tratamiento expreso que ha tenido. Nosotros la verdad que si realmente lo hubiéramos querido y porque tenemos los números, porque los números nos da la gente cuando nos vota, que trabajen ellos políticamente, salgan a las calles, consigan los números, los votos y van a tener los números en la Cámara. Nosotros no hacemos nada que no corresponda y no abasallamos a nadie, simplemente trabajamos y corresponde porque las comisiones tenían el periodo de vencimiento que corresponde y hoy vamos a aprobar el presupuesto para todos y todas las catamarqueñas. Gracias.